En realidad la esencia de Rotary es ser un club de amigos, nosotros somos todos amigos, nosotros invitamos a nuestros amigos a formar parte del club, de manera que destacar el compañerismo y la amistad de estar en la esencia de Rotary, y está realmente una ceremonia, es probablemente la ceremonia más antigua, continuada que hay en la ciudad, ya todos vamos acumulando años, las instituciones de la ciudad, pero esta es una ceremonia que tiene más de 80 años, de tal manera que es sin duda una de las más antiguas. Ya desde hace varios años se ha invitado a todas las escuelas cercanas a Belville, a las localidades cercanas, que no tenían esta ceremonia, y los chicos de Morrison, de Pose, de San Marcos, de Sintra, están participando en esta ceremonia. La idea de destacar también a ciudadanos o a gente que hace cosas en la ciudad y en la región, también tiene muchos años, se viene haciendo todos los años, ustedes recordarán que el año pasado se distinguió a un chico que había alcanzado grandes logros, pese a algunas dificultades, al doctor Pola, que es un científico argentino importantísimo. Y este año, bueno, creo que el medio ambiente cada vez algo nos tiene que preocupar cada vez más a todos, Rotary Club trabaja intensamente a favor del medio ambiente, somos también la institución que más árboles planta en Belville año a año, lo venimos haciendo desde hace más de 30 años, y bueno, Arinco lo que ha hecho realmente es extraordinario, o sea, si ustedes se dan una idea, por ejemplo, una preocupación mundial es que el permafrost de Siberia, de todo el Ártico, se está descongelando y está liberando anidrocarbónico, y ellos están haciendo algo artificial para, digamos, sacarle a la atmósfera de anidrocarbónico que uno los hace de efecto del invernadero. A su vez, yo creo que pocas ciudades en la Argentina pueden tener una planta como la que ellos han construido también para tener un biogás y generar energía eléctrica con eso, realmente eso es importantísimo. Belville se suma al pedestal de la ciudad de la Argentina para trabajando para disminuir la huella de carbón y eliminar el gas de efecto del invernadero, así que es importantísimo lo que ellos están haciendo. Realmente cuando uno habla o piensa en cómo reciclar y demás, lo que está haciendo esta empresa a partir de contar con la posibilidad de hacer biogás, es extraordinario, y sin duda hay un montón de basura, digamos, que se va a eliminar, así que es realmente extraordinario. Fue principalmente de uno de los socios que siempre tuvo vocación para innovar y para hacer cosas nuevas y ir ampliando el espectro de los trabajos y esas cosas. Quiero aprovechar también para agradecerle al Rotten Club, en nombre del equipo de Arico, este reconocimiento. También lo quiero hacer extensivo a todas las personas que han trabajado intensamente para la concreción de estas obras que atienden al grado del medioambiente. En general, sí, la tecnología va avanzando, uno se tiene que ir poniendo a tono, digamos, con la tecnología que avanza y ir acompañando esos cambios. Estos cambios, ¿por qué la empresa toma este liderazgo de decir, vamos a ser respetuosos del entorno? Bueno, principalmente, bueno, un concepto que se viene imponiendo en el mundo, que realmente cada vez que tomar más conciencia de que se debe hacer, algunos tendrán más alcance para hacerlo, más disponibilidad, a veces cuesta un poco más, pero bueno, siempre se intenta hacerlo. Miguel, inicialmente varias empresas se habían como embalado, no sé si vale el término, pero quedó Arico allí con esta idea de generar energía, energía limpia, cuidado del ambiente, realmente todo un desafío, ¿no? Sí, sí, realmente, porque las empresas, como decís, la idea era hacer una sociedad amplia que pudiera haber más participaciones, pero bueno, en su momento los créditos no salieron, se cortaron y se tuvo que hacer así un poco como a pulmón, ¿quién se dice? Y se pudo concretar. ¿Va ganando mercado esta especialización? Sí, hay momentos, hay momentos que hay más, ahora, por ejemplo, no se están licitando, pero solamente, no solamente con el gas, digamos, con la producción, sino también están avanzando mucho la solar también y la eólica, ¿viste? Todas, todas compiten, digamos.